Aquí estamos de regreso en integración nacional, usted no sabe, bueno, sí sabe, sí, Matías, las cosas extrañas que pasan en esta radio entre el vidrio que divide, digamos, a los operadores y a los conductores y hay un problema, ¿estamos saliendo al aire? Sí, estamos saliendo al aire, porque el chino está aprendiendo, entonces hace la gran barba, ¿me entendés? Entonces no sabés si está... Te manda antes o después. Y después vienen acá y te hacen reclamos, viene el hijo no reconocido de Marcelo Costa y te empieza a hacer reclamos, que lo como, lo como, pero ya está. Lo que pasa es que ahora el padre acordaste que es ministro de Hacienda. Es ministro de Hacienda, entonces, bueno, hay que... Claro, ¿entendés? ¿En qué te viniste? ¿En el auto del ministro te viniste? Bueno, está aquí con nosotros, el hijo no reconocido, y legítimo él, lo decimos al aire para que Marcelo se porte con el pobre por el pobre Emanuel Costa, que está de aquel lado. También nos está visitando la señorita Vanina Arias, que está aquí presente. No, lo de Arias me lo inventé. No sé cómo era el apellido de la señorita, pero Vanina, ella, que nos estuvo contando recién una historia de un odontólogo en Brasil, qué guaranga que sos. No lo podemos decir al aire, no lo podemos decir al aire, pero fue... Bueno, pero lo decimos al final. Lo vamos a decir al final, pero es que tenemos que tener mucho cuidado. Ella porque viste así atorrada, y te dice cosas, porque había una historia muy complicada, muy perversa, del odontólogo brasileño. Pero bueno, ya lo vamos a estar discutiendo. Cualquier cosa pueden comunicarse vía chat privado por Facebook, se lo vamos a contar, o Twitter, mensaje privado, y si no al teléfono de Manuel Costa también lo pueden llamar, esa es la historia. Así que, bueno, estábamos hablando, bueno, anunciábamos en el bloque anterior que íbamos a hacer un análisis, un pequeño análisis sobre el discurso de Cristina en el día de ayer respecto de los créditos hacia los jubilados y el límite que ponía a las tasas de interés por parte de los bancos. Así que vamos a poner un pequeño audio que nos acerca aquí el chino Pablo Murcias, el oriental, y volvemos con el análisis correspondiente. ¡Ah! Estamos escuchando el audio Le aclaramos a la cámara Le pongo los 5 10 segundos Bueno, ahí estábamos Estábamos escuchando al discurso de Cristina Que anunciaba Este límite, este tope A las tasas de interés Que los bancos podían hacer A los créditos que se le otorgaran A los jubilados Ahí también hacía la comparación Y lo hacía a través de un número Muy contundente Que decía que Los bancos cobraban interés Hasta el 159% Una cosa extraordinaria Anual, impresionante Y terminaban pagando El triple De lo que habían pedido Se pedía un préstamo de 2.000 pesos Y terminaban pagando cerca de 6.000 Una medida contra la usura Por parte de los bancos En la Argentina Que anunciaba Cristina En el día de ayer Y decía Bueno, con esta nueva medida Se le pone un tope Que se podía aumentar Hasta un 5% De las tasas reguladas Actualmente por el Estado Por los bancos Que están cobrando Un 22 Un 23% Para redondearlo Del costo financiero total Por año Entonces Se podía estirar Hasta un 5% más Según Las declaraciones de Cristina Según el decreto Que había firmado Lo que hacía Lo que hace Y comparando este mismo número Que se pagara Una cuota muy pequeña Y que se le descontara Por mes cerca de 80 pesos Y terminara pagando Algo más de 2.500 2.600 pesos A partir de un crédito De 2.000 pesos Digamos Estas eran las declaraciones De Cristina El día de ayer ¿Tenemos algo más ahí? Tenemos acá Un par de números también Dice que El 34% De la masa De jubilados En total Toma préstamos Que comprenden A unas 589 entidades Que tienen Código de descuento Es algo muy importante El 34% Es un gran porcentaje Además Señaló De que Hasta el momento La tasa de interés Máxima Cobrada De los jubilados Ascendió A un costo financiero Del 122% Y advirtió De que la tasa promedio Resulta del 70% Aunque En el 2009 Se dieron Estos extraordinarios Extraordinarias ganancias Que se le dieron A estas financieras Hay que resaltar De que justamente En estos periodos De crisis mundial Donde Estas grandes entidades Financieras Necesitan Grandes Grandes Cantidades De dinero Para Por así decir Subsidiar Sus mismas crisis Necesitan Extraer riqueza De otros países Y esta es una medida Que vendría A frenar Un poco La salida De estos capitales Por lo que Es una medida Muy muy interesante Además Porque Clarifica De que el monto total Que puede ser afectado No puede superar No puede superar El 30% Del haber jubilatorio Por lo tanto No podrían Confiscar Por así decir El haber jubilatorio De estos mismos jubilados Es una gran medida A la hora Tanto Para Esta gran cantidad De argentinos Que toma Estos préstamos Y además Una forma De Por así decir Limitar Un poco La salida De capitales Hacia el exterior Es una gran medida En estos momentos En los que estamos viendo Y no sé A vos ¿Qué es lo que te parece? Mirá La verdad que Bueno Primero Antes que pasar Al análisis Concretamente Dice que Permite que Las cooperativas Mutuales Centros de jubilados Y sindicatos Entre otros Presten servicios Financieros A jubilados Y pensionados Cada una De esas Entidades Debe firmar Un acuerdo Con la ANSES Para operar Entre otras cosas Digamos Este decreto Que anunciaba Cristina Que ha firmado Cristina Permite A la ANSES También Hacer préstamos Digamos Hacer uso De los ahorros Que cuenta Con los que cuenta Para hacer préstamos De este tipo Digamos Para establecer créditos Digamos Brindar créditos A los jubilados Esto obviamente Coincido con vos Y lo que planteabas Hace un momento Va acompañando Va acompañando Esta serie De reformas Que se han estado Sobre Se han estado Siendo sobre El régimen financiero En la Argentina Porque Vemos que Esta medida Respecto De los créditos Ataca Fundamentalmente Al régimen bancario Hoy los bancos Que son los principales No los bancos argentinos Pero si sus Sus casas matrices Son los principales Responsables O uno De los principales Responsables Junto con el resto De las financieras Y las grandes Industrias A nivel mundial Que en realidad No han hecho Más que fusionarse Y transformarse Y transformarse En el capital Financiero Que es Hoy como se expresa Digamos El sistema Capitalista A escala mundial Son los responsables De la crisis Que atraviesa hoy El sistema Capitalista A escala mundial Y por lo tanto Los países Que son En la periferia De estos grandes Centros De concentración Económica Financiera Y lo bueno Lo analizamos En programas anteriores Lo hemos estado Lo hemos estado Denunciando Que Que hoy terminan Pagando estos costos Digamos Los países griegos Los países Que están Digamos Que son la órbita De Más cercana De la influencia De estos países europeos Exactamente Que son Los que tienen Los grandes bancos Que han sido Los Los bancos Que han sido salvados Por los gobiernos Que iniciaron Toda Toda esta Hecatombe Digamos Sucede Sucedió En los Estados Unidos Sucede Con la quiebra De AIG Esta principal Una de las grandes Reaseguradoras Del mundo A la sazón Anunciante De Manchester United En la forma Juan Y En los Estados Unidos Ha estado sucediendo Esto Digamos Los bancos Han estado Siendo salvados Por El gobierno Norteamericano Que ha puesto Muchísimo Muchísimo Dinero Un tocaso Diría el Nacho En el de ayer Inventando palabras Que han puesto Muchísimo dinero En salvar a los bancos E invertido muchísimo Ese dinero En el resto De los países Para poder salvar Digamos Esta serie Esta serie Consecutiva De usura Que han llevado Delante Los bancos A nivel mundial Y que se traslada En la Argentina Justamente La gran cantidad De estos préstamos Van en pequeños Para así decir En pequeños Préstamos De consumo Como decían Estos préstamos De 2000 pesos Para que puede ser Un préstamo Este Puede ser Para comprar Algún tipo De electrodoméstico Para ir Algunos fines de semana Alguna vacación Son justamente Préstamos Para el consumo Que son casualmente Los que tienen Mayor cantidad De ganancia Y que le sirve Como principal Forma de financiamiento A toda la problemática Que vos estabas diciendo Claro Acá Bueno Quizás ahí Puede encontrarse Hasta Bueno Lo que pasa es que En el caso De los jubilados No sería un límite Digamos Hoy Hoy uno de los límites Que tiene El régimen financiero En la Argentina Es que Prima El préstamo Sobre El consumo Y las tarjetas De crédito Que no es más Sobre lo mismo Digamos Lo ideal Sería Modificar Las tasas De interés Sobre Los préstamos Que se realizan Para la producción Que son Estos famosos Mini préstamos Que se hacen A las pymes Hoy en la Argentina Que además Son en enormes cantidades Muchas de ellas Por lo general No muchas Pero una porción De ellas No terminan No terminan No te entendí nada Cheche Lo que me dijiste Ustedes saben Que pasan cosas En esta radio Que Los operadores Te hacen señas Te dicen cosas Y Mueven el monitor Claro Y después Les prevés Una explicación Y no te explican ¿Entendés? Es así o no Si papá Noel Está acá con nosotros Papá Noel Lo descubrimos Ustedes No lo sabían Pero lo tenemos acá El papá Noel De Corralito No vamos a develar No vamos a develar Su verdadera identidad Porque si no Después vamos a tener Problemas ahí Con la cooperativa Pero bueno Nos han dicho cosas Y no le hemos entendido Nada Te he entendido Lo que me dijiste Cheche Así que Vamos Ya está Ya no me importa No voy a leer Lo que me estás diciendo Bueno Estábamos Día Bueno Ya vamos Ah bien Listo Ya entendí todo Ya entendí todo Así que bueno Estábamos Estábamos diciendo Estas cosas De los créditos Digamos que Este límite Estas pymes Digamos A las que se les Hacen préstamos Hoy En la Argentina Una porción de ellas No terminan prosperando Digamos Pero si Se permite que A través de estos préstamos De estos créditos Se pueda reactivar De alguna forma La producción En la Argentina Obviamente que Es muy raro Que un jubilado Comience un emprendimiento Inicie un emprendimiento Productivo Vale decir Está bien Digamos Esto de los créditos Está perfecto Porque Muchos bancos Terminaban Primero que nada Hay muchos jubilados Que piden préstamos Que existe un 34% De jubilados Que piden préstamos Es muchísimo Y luego Que termina Hay entidades financieras Que ni siquiera lo hacen Por ejemplo O que ponen un tope De edad Justamente Por ejemplo Si vos Pasas de determinada edad La tasa de interés Que se cobra Y el seguro Pues no solamente Te cobran la tasa de interés Sino el seguro Porque justamente Como estarías llegando Según ellos Al final de tu vida Ellos se tienen que asegurar El tema del dinero Entonces Según vayas aumentando De edad Cada vez mayor La tasa de interés O mayor cantidad De requisitos O mayor el pago De seguros Entonces podemos ver Que hay una